Gracias. En tu mundo sucio, absurdo, no soy farsante en el ti, un vagabundo, toco con mis manos sucias, corazones rotos y te infecto, la misma audacia y peso de un insecto, a veces acierto, a veces intento, a veces no tengo cero posibilidad, no tengo ni una barca pa' remar, lastima que el tiempo pase y arrase con todo y con tus lágrimas me hice una pileta pa' nadar, soy un viajero en un desierto de papeles arrugados, mi historia solo es triste como Cristo con sus clavos, camino por las sombras, por los valles, por los prados y he perdido los estribos cuando he estado ilusionado, perdido en este lapso solo encuentro poesía, te cuento mil historias esperando que sonrías, te busco por las noches, por las tardes, por los días y despierto solitario vistiendo melancolía. Si un día salgo pa' la calle para no volver, riega las cerezas en el campo y volveré a crecer, si poco a poco sientes que se para el corazón, mira para el frente, es otro día y ha salido el sol. Soja las redes, frita quien eres, muere si quieres, deja que viva si no me quieres, deja que suene, que me envenene, con este vicio nada se puede, suena la neve, nada se debe, nada se teme, camina suave, que afuera llueve, que las paredes saben quien eres y se descuida, luego se pierde, luego no vuelva el ruido que teme, música es vida, letra prohibida, deja que escriba mi sangre junta, la vieja herida, nadie se fría, nadie confía, la vida corta, la noche fría, solo agonía, solo tormento, se llevan todo lo que no tengo, lo que me falta, nunca lo encuentro, viva el momento, no me arrepiento, sigo tranquilo, prendo de un hilo, toque de filo, sonido fino, suave sencillo, vino tranquilo de la rueda, sabe distinto, quiere matar, sabe volar, sabe que todo se puede acabar, es como la vida jugada fatal, ya le decide que vaya a pasar, he visto disparos, lloran los diablos, onda la risa, se pierde en el llanto, van caminando, tras de los santos, toda la culpa la llevo arrastrando, yo mientras tanto, sigo soñando, sigo pensando que el mundo es un ancho. Con mi música me pone en otro level, testigos nacidos parecen, de todo lo que en la calle se mueve, el mar se huele, el alma se pierde, el queda penando pa' que lo recuerde, el clifo se enciende, el piel hace bebe, haciendo lo que el corazón siente, en el camino muchos recuerden y por eso desaparecen, la gente no es lo que parece, lanzan las piedras pa' luego dese, a veces se gana, otras aprende, anda a quien tus intereses defienda, y en sus propios miedos crecen, otros buscando sus sueños fallecen, el tiempo más aún no envejece lo que me desea que se te regrese, haciendo rap desde que amanece, hace como muerte se permanece, tengo respeto a quien se lo merece, entre mentiras vuelen envolverse, no hay que creerse en lo que se cuente, muchos perros ladran poco lo que muerde. Si un día salgo pa' la calle para no volver, riega las cerezas en el campo y volver a crecer, si poco a poco sientes que se para el corazón, mira para el frente, es otro día y ha salido el sol. ¡Suscríbete al canal!